Vamos allá Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Se aplaude Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando ¿Dicen? Quizás, quizás, quizás Eso es, venga Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a barajar Porque Nietzsche Me invita a barajar Guajiro, mira mal Trompeta A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a barajar A la playa Yo quiero ir a bailar Porque estos negritos Todos me invitan a barajar A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a barajar A la playa Sobalo que sobalo ya 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 Cuando se quiera maestro Sobalo que sobalo ya Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás